Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a un vídeo de actualidad. Hoy no tenía intención de traeros este vídeo, pero ayer hubo un gran problema en la comunidad de My Hero Academia de Strongest Hero, en particular con un bug acontecido en el evento de darle vueltas a las cartitas. No sé si esto ha pasado en ambos servidores, es decir, no sé si ha pasado en el servidor europeo y en el servidor americano, pero hasta el momento, donde yo tengo entendido, en el servidor europeo ha pasado lo siguiente. En este evento, como sabréis, tenemos que hacer un total de 8 stages para llegar al final y conseguir 100 monedas. Lo de siempre, un eventito algo pobre en cuanto a términos de pasárnoslo bien, pero la cosa es que básicamente llegando al final podemos conseguir 100 monedas y entre medias conseguimos otro tipo de recompensas. En este caso, en este evento, la mayoría de ellas son bastante pochas, pero al final tenemos esos dos tickets de carta, que bueno, no es que sean una auténtica locura, pero por darle 4 vueltas a las cartas supongo que no está del todo mal. Pues básicamente en el vídeo de ayer, perdón, en el vídeo de ayer, básicamente en el día de ayer este evento fue exploiteado por un montón de jugadores, los cuales se dieron cuenta que llegando hasta el final y básicamente recogiendo la recompensa, saliendo del juego y volviendo a entrar, podían recoger de nuevo esta recompensa. Os voy a hablar de algo que simplemente es como recomendación personal, no creo que... O sea, no quiero que os lo toméis como una amenaza, ni muchísimo menos, ni que le estoy quitando la culpa a la empresa por ser incompetente a la hora de desarrollar su videojuego, porque personalmente lo pienso, son bastante incompetentes a la hora de desarrollar su videojuego, porque tienen una cantidad de bugs a cojonantes. Pero me voy a dirigir hacia vosotros como jugadores para que evitéis estos problemas en el futuro, ¿vale? No abuséis de este tipo de cosas, nunca abuséis de este tipo de cosas, porque lo más normal es que a la larga los que salgáis perjudicados y las que salgáis perjudicadas seáis vosotros y vosotras mismas, y es que no vais a salir ganando, os lo adelanto desde ya. En la mayoría de las ocasiones, en el mejor de los casos, lo que harán será quitaros el progreso que hayáis hecho con esos recursos que hayáis conseguido de forma ilegal, entre comillas, vamos a ponerlo entre comillas, y básicamente estaréis en la misma situación. Mientras que, en el peor de los casos, pueden llegar a banearos la cuenta, que es lo que ha pasado con algunas personas que de momento están bajo investigación. De hecho, os voy a poner un mensaje que le ha aparecido a una persona, no sé quién es esta persona, básicamente, pero esto me lo ha pasado a un suscriptor, Revilla, que se lo agradezco un montón por la info, una de las personas más traijas que conozco dentro de este juego, y básicamente es lo que estáis viendo por aquí. Esta cuenta está siendo actualmente investigada, y no vas a ser capaz de lograrte un total de 22 horas, 4 minutos, 6 segundos, etc. Si piensas que es un error, por favor, contacta con el servicio de soporte del consumidor, y básicamente muchas gracias por tu cooperación. Sin más a todas las personas que estuvieron abusando de este bug, no sé hasta qué punto, porque a lo mejor hay personas que recogieron la recompensa un par de veces, quizá, yo como veis ni siquiera he llegado, que es otra de las cosas que me llama la atención, igual tengo un IQ bastante, bastante bajo, porque si no recuerdo mal, si no me lo he dejado yo, he estado haciendo este evento todos los días, no, todos los días, excepto esta misión, que es la de gastar 300 monedas diarias, que no la estoy haciendo, pero he estado haciendo este evento todos los días, y como veréis, estoy actualmente por el nivel 7, y voy, no sé, se ve que soy subnormal, y se me está dando muy preocupo y malo, estoy teniendo muy mala suerte. Entonces, pues bueno, esa gente que llegó hasta el final, algunos de ellos dijeron, cuidado con esto, no voy a recoger esto varias veces, porque me puedo meter en problemas, pero se ve que hubo gente que dijo, voy a sacarme All Might, pero triple S+, y todo lo que haga falta. Y bueno, esa gente que ha decidido abusar del bug, posiblemente, pues tenga los problemas a los que se va a, básicamente, exponer a partir de ahora, ¿no? Y esos problemas pasan por lo siguiente, realmente no hay nada confirmado, pero como veréis, pues esas cuentas están en mantenimiento, barra en investigación, y falta saber qué es lo que va a pasar con ellas, pero lo más normal, que esto sería algo que ya había pasado en otros juegos, es que, uno, deberían, y digo, deberían, y esto es muy importante, quitar el progreso a todos esos jugadores que han conseguido con esas monedas ilegales, barra fraudulentas, barra como lo queráis llamar, con esas monedas que no deberían tener, deberían quitar de todo el progreso que hayan conseguido en las últimas X, ¿cuántas horas? No sabía decir, pues yo qué sé, imagínate, si han conseguido de All Might S o ni siquiera tenerlo a All Might triple S, pues te lo tienen que quitar. O si tenías All Might SS y lo has conseguido triple S+, pues déjatelo como estabas, antes de conseguir toda esta barbaridad de monedas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto desbalancea muchísimo, pero muchísimo el PvP. Es algo que, como sabréis, el PvP Auto, que es este modo de juego que tanto me gusta a mí, de hecho, lo voy a poner por pantalla, este modo de juego que tanto me gusta a mí, en el cual, pues, soy incapaz de progresar más de donde estoy ahora mismo. Como Xtreme nunca he llegado a la liga siguiente, que sería la de Summit, que realmente, pues bueno, es la penúltima, ¿no? Es una liga de las tochas, supongo que es relativamente común que no pueda llegar ahí o que me cueste llegar ahí. Pues básicamente ahora es mucho peor. Si antes me estaba enfrentando con gente que tenía All Might SS, pues ahora me voy a encontrar con gente, o me podría encontrar con gente que tendría All Might triple S con recursos totalmente gratis. Porque los ha conseguido, insisto, de esa forma fraudulenta, aprovechándose un bug del juego. Que insisto que es problema de la desarrolladora. No le voy a quitar nunca la culpa de la desarrolladora porque es muy grave que este tipo de cosas pasen y no es la primera vez que ha pasado ya con este juego. Hay una cantidad de bugs acojonantes. Pero, ¿qué quiere que os diga? Pues bueno, tampoco quiero que un jugador que haya abusado de esto, pues me parta la cara en el PvP, ¿no? Bueno, y básicamente este es el comunicado que hemos recibido por parte de la empresa debido a un bug que ya ha sido solucionado en el Memory Coaching, que es básicamente el evento. Básicamente el evento se ha reactivado. Que esto es algo que esta mañana me he dado cuenta y es que el evento había desaparecido. El evento se ha reactivado, ahora podemos continuar, aquellos que nos habíamos quedado a mitad progreso. Y aparte hemos recibido un total de 100 monedas de compensación. ¿100 monedas de compensación me parece justo? Pues ¿qué quiere que os diga? Es poco, sí. Pero, oye, a mí este bug no me ha afectado en absolutamente nada. De hecho, a mí lo que más me importa es que esto, el hecho de que haya personas que se hayan podido beneficiar de esto, no vaya a que se lo quiten. Porque eso sería realmente perjudicio. Sería muy perjudicial para mí. Pero muchísimo, muy perjudicial para mí. Porque ya os digo, no me quiero enfrentar a gente que tenga el personaje súper, súper chetado cuando no debería tenerlo. Así que sin más, dice que muchas gracias por nuestra paciencia durante este proceso. Y que las cuentas afectadas, o las cuentas que básicamente han aprovechado este buff, pues básicamente van a tener un periodo de estar online. Y aparte, pues básicamente se le van a eliminar todas las monedas ganadas de esta forma. Esto es lo que me preocupa. Y ya os explicaré por qué. Porque, por ejemplo, con el Gen Valley en OPTC pasó algo similar, aunque tengo entendido que le quitaron a todas las personas que sumonearon todos los recursos que consiguieron de esa manera. Y es que una vez en el OPTC tú podías recoger un correo infinitas veces y eran un montón de gemas y podías gastarlas, ¿no? Entonces hubo muchísima gente que en ese evento se hinchó. Bueno, en ese evento, en esa época se hinchó. Se consiguió un montón de personajes, con todos los duples, bla, bla, bla. Pues totalmente gratis, ¿no? Por un bug del juego. Según tengo entendido en su momento, a esos jugadores les quitaron los personajes. Pero aquí lo que me está preocupando es que no sé qué va a pasar, porque aquí nos dicen que quieren fixear el exploit. En fin, no sé a qué se refirían con esto. Pero es que aparte nos dicen que les van a eliminar las monedas que han conseguido de esta forma. Y aquí es donde viene lo que me preocupa. Esto ya lo había visto en alguna que otra ocasión, como en, creo que si no recuerdo mal, las famosas gemas negativas del Clash Royale. Y es que, como estaréis viendo por aquí, esta sería una de las posibles opciones. Tienen que quitárselo, porque, insisto, no me molaría encontrarme en el PvP contra gente bastante chetada. Pero según menciona por aquí, que a lo mejor es imposible el hecho de quitarle a las personas, los personajes que han conseguido gracias a estas Hero Points. Espero que así sea. Sin embargo, otra de las posibles opciones, a pesar de que no solucionaría para nada el problema del que os estoy hablando, es que les den gemas negativas. El hecho de que les den gemas negativas seguramente haría que muchísima gente dejas el juego, o que esa gente que ha sido afectada por el bug, y que están en gemas negativas dejas el juego. Pero creo que también sería una buena medida para restringir esas cuentas que realmente se han aprovechado tantísimo de este bug. Imaginaos que tú, o que vosotros habéis conseguido, gracias a este bug, 20.000 monedas, o 40.000, como está poniendo en este caso Zuro de ejemplo, y que las habéis gastado en el banner de All Might. Pues bueno, a lo mejor no te quitan All Might, y te dejan All Might tal y como lo hayas conseguido, pero esas 40.000 gemas, las vas a pagar. Y lo que vas a tener que hacer a partir de ahora, va a ser simplemente jugando, o incluso pagándolas en la tienda, pues básicamente quitarte esas gemas negativas. Es decir, no vas a poder conseguir gemas hasta que pases del cero, y a partir de ahí vuelvas a empezar a ganar. Lo cual es algo bastante preocupante. Personalmente, antes de que pasase esto y no quitasen a las personas los personajes que han conseguido, preferiría que los baneasen directamente. Sé que es un poco egoísta, pero es que, ya os digo, van a romper totalmente el balance que hay dentro del juego, y esto no es algo bueno para el resto de la player base. De hecho, pues prefiero que perjudiquen a unos pocos que se hayan aprovechado de esto, y que no salgamos perjudicados todos los demás, que seríamos los que sufriríamos en este caso. Os mantendré informados e informadas respecto de lo que vaya a pasar, de la solución que vayan a dar finalmente, pero simplemente quería mencionaros esto. El bug que ha pasado, bueno, relacionado con este evento. Hoy han reseteado el evento, pero no hemos podido completar las misiones. Lo han reseteado tal y como lo quitaron desde ayer, con lo cual las misiones de hoy no las podemos completar. Así que yo me quedo un día más sin poder terminar el evento. Pero bueno, mañana lo completaré. Sin más, tampoco hay muchísimo drama. Vamos a ver si completamos un poquito por aquí. Pero me da mi que... ¡Uh! Al perfecto. Y ya estaría, gente. No tengo mucho más que mencionar. Así que me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like al mismo. Suscríbete al canal para estar informado sobre todas las novedades sobre My Hero Academia Strongest Hero. Recordad que parece ser que se acerca también un nuevo modo de juego. Os traeré también información en cuanto a eso ocurra. Y nada más. Si os haya gustado, nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!